La producción y la demanda del nopal varía de acuerdo a la época del año. Entre octubre y enero, la producción, debido al frío, baja y el precio se incrementa, pero el resto del año, éste puede caer de tal manera que a los productores no les conviene siquiera llevarlo a un centro de acopio, pues el precio que se les ofrece llega a ser insuficiente para los costos que representa. Por más amor que se tenga a esta actividad, en ocasiones no es suficiente para justificar el trabajo y el esfuerzo que involucra. Ahora en Shek AC vamos a conocer el trabajo que hay detrás del nopal de tres familias que lo producen y algunas circunstancias que los productores deben enfrentar para que el nopal llegue a nuestra mesa. Apóyanos para seguir contando estas historias en Shek AC, dándole like, comparte y suscríbete a este canal, donde valoramos los esfuerzos de la gente del campo. Yo me dedico a cultivar nopales y a venderlos. Vendo enteros limpios y picados, como están aquí. Es de buena calidad porque no usamos químicos. O sea, trabajamos la tierra con... todavía deshiervamos, que todo es natural, se podría decir orgánico. Si se ocupa, por ejemplo, producto, pero orgánico, para que no haya ningún problema en el proceso de comerse los nopales. De eso vivimos. Por ejemplo, yo, mi esposo y yo somos campesinos enteramente porque trabajamos la tierra, el nopal y lo vamos a bajar, lo vendemos en el acogio del nopal. No tenemos otro recurso más que de nuestra venta de nuestros nopales. Que los nopales se venden a diario a diario, aunque vendamos a 20 pesos del ciento a veces, pero se vende. Diario a diario sale la mercancía del nopal. Por ejemplo, nada más en lo que es nuestro país, sino que está importado a otros lados. A pesar de que en muchas partes producen mucho nopal, pero se vende muchísimo. O sea, que no nada más en México, en todos lados se consume nopal. Cuando nosotros éramos niños en este terreno, bueno, lo que ahorita ya son casas, mi papá y mamá sembraban nopal y desde entonces ya tenemos a lo mejor ese gusto de trabajar. Mi papá sembraba maíz, después sembraba nopal. Ya les repartí a los hijos. Ahorita sí tengo un pedacito porque ahora sí que mi hija no lo ha querido. Me dice, este, el yerno, no suedra, nadie le regala un quinto. Dice, usted se va cortando, entonces ahora yo sigo cortando lo de ella. Por eso no quiero dejar el campo también. Luego a veces me siento mal, me siento mal. Ya no vayamos, mamá, porque al rato le va a pasar algo allá y nadie la ve, se va solita. Me siento mal aquí o me siento triste. Ya me voy allá al campo y ya me entretengo con la nopalera. Ya se me olvidan los problemas. En realidad, el mercado mundial de nopal fresco es de nichos. Por ejemplo, México exporta a Estados Unidos alrededor de 1,500 toneladas en fresco y 3,500 toneladas procesadas y en menor cantidad a otros países como Canadá, Japón y algunos países de Europa. El campo mexicano del nopal se encuentra por lo general en buenas condiciones de manejo, pero debido al poco apoyo que reciben de las autoridades a lo escaso y caro del crédito y al incremento del precio de los insumos es un duro golpe al ánimo de los productores. A 20, a 10 pesos el canasto, ¿se lo imaginan? Yo sí, la verdad, en ese mes lo dejo. Prefiero dejarlo en el campo y no lo llevo a regalar a la copia. Pues sirve para muchas cosas este producto, en especial para lo de la diabetes. En eso me enfoco yo porque yo la verdad tengo esa enfermedad y esto lo consumo yo. Y en esto pues a mí me gusta trabajarlo. Me gusta ir al campo, trabajar el nopal. Empiezo desde las 6 de la mañana y termino hasta como a las 2 de la tarde. Me dedico a cortar el nopal, a empacarlo y de ahí posteriormente traerlo a la copia o a venderlo. Es un trabajo muy bonito y me gusta venir a venderlo, sacarlo para los demás, ahora sí que los compradores. Y pues yo ya tengo muchos años vendiendo este producto, que de aquí es el beneficio para toda mi familia. Mi hija a cortar y mi esposo se dedica a deshiervar, a mantener limpia la nopalera. El nopal es un cultivo con importantes propiedades para la conservación de los suelos, especialmente aquellos poco fértiles, por lo que es altamente adecuado para ser considerado en programas alternativos de reconversión productiva. El potencial es muy grande si consideramos que con este cultivo se puede producir verdura, fruta, forraje, grana de cochinilla, en el sector medicinal, para la industria cosmética y de salud. Tenemos que aún el nopal tiene muchas historias para compartirnos. Seguiremos contando estas historias que envuelven al nopal. Dale like a esta cápsula, compártela y suscríbete a Sheik AC, donde valoramos el esfuerzo de nuestros productores rurales por seguir dándonos los alimentos que todos requerimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!